Encontré muchas cosas de tía, te demora la felicidad Con mi gente de fuego bailando, todos de blanco a plena risa De la gente de todos los lugares, y no son los sentidos Una forma de ser un camino, de tanto el destino, un gusto cantar Ahí me viene, si es de mi alma, amigos de mi alma, a plena risa No porque camina, solo amigo, cuando te caminas, solo amigo, de seguida me voy a cantar Una pena me sale de mi alma, y cantamos a plena risa Una pena me sale de mi alma, y cantamos a plena risa Y ustedes ya saben, amigos, que les hemos dicho Que hay un proceso que llaman creativo, pero nosotros le llamamos inventar Inventar es dejar fluir los ritmos, la melodía Y hacer juntes de diferentes estilos O fusiones, como bien se le llama de otra manera Y hoy, esta noche, vamos a estar presentando eso ¡Gracias! 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 Adalante y sin frenos, que somos tan buenos. Adalante y sin frenos, que somos tan buenos. Loco, yo me hago el loco, yo me hago el loco, pero pienso, ay por qué tanta falsedad, yo sé quién es quien, yo sé, yo sé, tú sabes que es loco, yo me hago el loco, los últimos serán primeros, y los dos de cada copio se quedan, yo sé quién es quien, yo sé, no me hago el loco, pero sé lo que digo, cuídame en el espejo, aquí les lo miras. Loco, yo me hago el loco, yo me hago el loco, pero este loco, el cuerpo no sé, yo sé quién es quien, yo sé, yo sé quién es quien, yo sé, 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 yo Gracias.